Bien, bueno, arrancamos la sexta edición de los microtalleres en vivo de docencia virtual que gestionamos desde el CEDIT en el marco del programa de formación docente. Hoy tenemos el primer taller, lo dedicamos a pensar los temas de educación y tecnologías en términos de objetos de investigación y para eso convocamos a María Celeste Cóceres que es profesora, abogada y especialista en docencia universitaria. Trabajada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y a Rodrigo Bolsa, que es profesor y magíster en docencia... Perdón, vamos a empezar bien. Título de grado es diseñador, licenciado en diseño de la comunicación visual. Es además magíster en docencia universitaria y es profe de la Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo de UNED. Ellos van a estar hoy compartiendo a pedido de nuestra invitación un poco cómo fue su trabajo, cómo eligieron sus temas, qué cosas pueden ver después de este tiempo de pandemia. También sus trabajos son previos, o se empezaron previamente lo que fue la pandemia y el boom de la virtualización académica. Así que también vamos a mirar un poquito hacia en retrospectiva qué es lo que pasó. Y bueno, les agradecemos por estar todos, a ellos dos particularmente, y también a las asistentes que empezamos este ciclo, que lo hacemos todos los cuatrimestros desde que justamente tuvo inición en la pandemia este ciclo. Así que bueno, lo seguimos conservando como un espacio de intercambio y de encuentro también entre la comunidad docente de la UNL, porque por este medio, que es la virtualidad, estas videoconferencias también podemos acercarnos entre las distintas sedes y bueno, compartir un ratito en la semana para ver en qué andamos. Así que bueno, les dejo la palabra, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, voy a arrancar yo la exposición, así que voy a compartir pantalla. Bueno, primero, este es el título de mi trabajo de maestría, por ahí es medio extenso, pero bueno, trabajé, esto arrancó en el año 2016, para que tengan más o menos un contexto de qué época estuve pensando en esto, y bueno, se defendió en el 2019, perdón, se entregó en el 2019 y se defendió en el 2020, plena pandemia. Así que bueno, esta es una mirada, un posible recorrido que tuve de parte personal sobre mi trabajo en el desarrollo del posgrado, ¿no? La maestría en docencia universitaria. Bueno, el primer eje es cómo fue el proceso en el cual llegaste a la elección del tema. Primero, entender que yo ya era docente cuando accedía a la maestría, entonces ya tenía algunas ideas de qué cosas me interesaban aprender y qué cosas necesitaba investigar, inclusive todo el proceso de desarrollo dentro de la maestría tuvo un perfil bastante tecnológico. Siempre yo me desarrollo en asignaturas de tecnología y estoy también coordinando el área de tecnología en la licenciatura en diseño de la comunicación visual, pero en ese proceso estaba como solamente docente, y era JTP. Y bueno, empezaron a haber situaciones donde empezamos a darnos cuenta de que había cosas que no cerraban de la presencialidad, y que había un montón de aspectos tecnológicos y aspectos actitudinales de los estudiantes que nos hacía pensar mucho cómo teníamos que dar las clases, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los puntapié para empezar a pensar el tema. Esta cita de Inés Dussel un poco, digamos, plantea esta mirada que yo tenía previa que era cómo sostener la educación en función de esta fragmentación que existe en la presencialidad y en todos los aspectos que desarrollamos en la vida, porque hoy los celulares, los dispositivos ubicuos están inmersos en todas las actividades que hacemos, entonces había un montón de cuestiones que nosotros veíamos como complejas, y en esa época me acuerdo que teníamos un Facebook y a través de él manejábamos un material, parece medio antiguo, porque estamos hablando de 2014, 2015, y ahí era como nuestro feedback con los estudiantes, y una vez me acuerdo una experiencia que nosotros dijimos en la presencialidad, una tarea, una acción que tenían que hacer, y nadie reparó en lo que habíamos dicho, pero cuando lo pusimos en la virtualidad todo el mundo ya sabía, o sea, tenía más impacto lo que hacíamos en las redes que por ahí lo que hacíamos en la presencialidad. Entonces, bueno, empecé a pensar en el tema, empecé a trabajar, a hacer una especie de borradores sobre borradores de borradores, me acuerdo lo que me decía la docente que tuve en taller de maestría de tesis, que era Rosario Badano, decana de la UNER, hace unos años, bueno, ella me decía, vos tenés una idea pero no tenés un tema. Entonces, eran muchas ideas, idas y vueltas, retomar las primeras ideas, repensarlas, hasta que llegamos a una especie de título, una especie de tema, que radicó mucho en qué elemento conceptual podía representar la idea que yo tenía para investigar. Porque yo tenía ideas, pero no las podía, digamos, materializar en un corpus. Entonces, encontré este concepto que es mediación pedagógica, que no es un concepto nuevo, al contrario, siempre que existió educación hubo mediación, pero me parecía que era el concepto que me habilitaba a mí a pensar lo que yo necesitaba desarrollar. Este concepto de mediación pedagógica que descubrí en el proceso de construcción del tema, no era quien lo tenía desde antes, creo que sintetizó un poco la búsqueda que yo tenía, y eso fue el proceso más difícil de lograr. Poder encontrar un elemento, un concepto o dos conceptos que refuercen lo que nosotros queremos investigar. Porque a veces tenemos ideas, tenemos algunas directrices por donde queremos ir, pero muchas veces no es un tema investigable. Bueno, entonces empecé a investigar en este concepto, y empecé a profundizar sobre él, y obviamente lo que a mí me interesaba de la mediación pedagógica era cómo se presentaba en relación a las tecnologías, cómo nosotros como docentes debemos mediar en función de estos escenarios, ya sea el tecnológico como el presencial. Mi tesis siempre radicó en pensar la presencialidad en función de escenarios presenciales y virtuales, pero con fuerte anclaje en la presencialidad, porque soy docente de la carrera presencial, pero también era docente a distancia, y tenía esa mirada de lo que la tecnología podía aportar. Bueno, el segundo eje, ¿cómo relatarías el objetivo de tu trabajo y el desarrollo que hiciste en lo metodológico? Perdón la interrupción, Rodrigo, al menos yo tengo la pantalla, la principal, con el título, ¿no fue avanzando? ¿No fue avanzando? Vos vas hablando de los geys y con las dudas, quedamos ahí. Claro, claro, por las dudas, yo pensé que estaba calculado. No me digas qué pasó eso. Sí, porque en realidad estamos viendo la pantalla como fragmentada, vemos... A ver si se mueven. ¿A ver si se mueven? A ver ahí. Bajá. ¿Todo esto no lo vieron? No. Ah, bueno. Es que parecía como que iba siguiendo un hilo en la presentación. Sí, sí, sí. Cuando hablé... Sí, había una frase y yo pensé que era la que decía ahí abajo del título. Esto es. Claro. La frase, perdón, bueno, retomo, retomo. Bueno, esta era la frase de Inés Dussel, perdón, pensé que se estaba viendo, yo lo iba pasando acá. Y no, bueno, gracias por avisarme. Bueno, esto era una cuestión de idas y vueltas para generar un tema, tachar, generar, volver a pensar. El título yo creo que lo cerré ya cuando estaba en... O sea, tenía un año más o menos investigando. O sea, que el título muchas veces no se cierra al principio, sino que uno, a medida que va investigando, también hay cosas que se van ajustando, pero necesita uno tener un punto de partida clave para poder desarrollar el tema, ¿no? Ese era el concepto que yo decía, bueno, acá está el concepto principal de migración pedagógica, que era el hallazgo que yo tuve en ese proceso, y este me permitió poder pensar en estas categorías que eran las que yo quería investigar. Por ahí a veces pensamos que los temas tienen que ser temas muy novedosos, pero a veces hay conceptos que vienen de muchos años, que se pueden aplicar perfectamente de acuerdo al enfoque que uno le da. Entonces, bueno, empecé a pensar en estas herramientas, que me daba, digamos, este concepto, y empezar a pensar un poco cómo era la función del docente en relación a esta mediación con este, digamos, con este contexto de tecnologías tan cambiantes. Entonces, ahí empezamos a pensar en los roles que tenía el docente, en cómo debería comunicar también, y cómo eran estas interacciones mediadas, que es un poco lo que nos implica el desafío que nos propone la tecnología, ¿no? En ámbitos virtuales. Entonces, estos fueron los ejes por los cuales yo fui trabajando, y empecé a darme cuenta que yo no había ingresado al tema por una búsqueda más sobre la tecnología, y terminé investigando mucho cómo era el rol del docente, creo que es un eje que se planteó muy claro en el desarrollo, que a priori no lo tenía tan visto, ¿no? Bueno, acá sí ya llegué al tópico, y bueno, acá empecé a pensar en los objetivos, qué era lo que yo buscaba investigar, entonces, a mí me gustaba mucho pensar este diálogo que existía entre los escenarios presenciales y virtuales, cómo se reconfiguraba la educación en función de estos escenarios. Porque a veces, yo lo plantee desde la presencialidad hacia la virtualidad, pero también desde la virtualidad hacia la presencialidad también se plantea. Entonces, cómo se extienden estos ámbitos, y cómo nosotros empezamos a crear, digamos, diferentes dinámicas educativas, no solamente pensando en el aquí y el ahora, sino reconfigurando esos límites temporales y espaciales. Y bueno, pensar un poco cómo todos estos dispositivos que continuamente están evolucionando, que continuamente están interviniendo dentro de nuestras vidas, cómo estos poder pensarlos desde la educación para poder generar las mejores apropiaciones de estos recursos. Entonces, me interesaba mucho cómo pensar las formas de adecuación de esta mediación. Entonces, mucho de mi trabajo también fue pensar los recursos y los materiales pedagógicos que utilizamos nosotros hoy para educar, ¿no? Y hoy ya, con una virtualización muy fuerte, digamos, estos materiales cobran otras dimensiones. En cuanto a lo metodológico de mi investigación, yo trabajé en un método mixto, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas. Muchas veces, las técnicas cuantitativas, como que, están un poco más relegadas o pensadas para las ciencias duras, y, pero hoy, por hoy, la mirada que yo tengo de las herramientas, yo no soy metodólogo, pero trabajo con especialistas, y, digamos, hay una mirada un poco más flexible sobre la utilización de estas herramientas. Entonces, a veces, hay que animarse un poquito a ver cómo operan estas herramientas y sacarle el jugo a lo que nosotros queremos indagar, cuál es la información que queremos obtener de la realidad. Y, por ejemplo, a mí me interesaba mucho ver los guarismos, o sea, de cómo los estudiantes utilizaban diferentes recursos. Entonces, utilicé como herramienta, para la parte cuantitativa, las encuestas de Google, ¿no? Y eso me permitió también poder tener, digamos, un corpus mucho más extenso y con las herramientas tecnológicas ya procesado en ciertas partes, ¿no? Así que, bueno, y después, la parte cualitativa, que fue más la entrevista semiestructurada hacia los docentes, para ver cómo era su mirada sobre la educación y estas convivencias de los escenarios. ¿Qué aporta en términos de revisar o revisitar las prácticas educativas en la universidad? Bueno, para mí lo importante de mi tesis es esto de poder entender y explicar cómo se estructuran hoy las relaciones de espacios temporales. Cómo el aprendizaje universitario, en este caso, toma otra dimensión en función del carácter tecnológico. Eso fue como en esencia, digamos, el tema. Pero lo podemos desglosar en estos cuatro puntos, que creo que son siempre de una mirada personal, son aportes. Primero, repensar las prácticas de docentes, teniendo más conciencia sobre los postulados pedagógicos. Esto quiere decir que muchas veces nosotros replicamos estructuras, como fuimos educados, o como creemos que es mejor educar, pero muchas veces hay que indagar, profundizar, ver qué condiciones generan estos postulados, y cuáles son los mejores recursos para lo que hoy necesitamos. Entonces, creo que eso fue una cosa que a mí me deslumbró dentro del proceso de investigación. Después, bueno, una aproximación en las relaciones de espacios temporales planteadas entre el diálogo de estos escenarios. Hay muchas reflexiones en función de esto, pero no hay nada cerrado. Una idea sobre cuáles pueden ser las formas posibles de mediar, cuáles pueden ser los recursos que utilizamos, cuáles pueden ser las materiales que podemos utilizar, y cuáles son las posturas que tienen que ver con el rol del docente. Y una mirada al escenario actual, eso sí, fue un análisis un poco de cómo se estaba trabajando, en este caso, FADU, UNL, y más precisamente en la licenciatura en diseño de la comunicación visual, pero pensando hacia el futuro también, que esto es replicable en otras áreas del conocimiento, y en otros espacios académicos, y también pensar que la tecnología va a seguir evolucionando y va a seguir generando nuevos interrogantes. Como les dije, no es algo cerrado, sino algo que nunca se termina. Esto fue como una semilla que germinó, pero se sigue trabajando, ahora estoy pensando en un doctorado, o sea, estas cuestiones que uno empieza a pensar cuando uno toma un tema, lo debe hacer carne, lo debe hacer propio, porque si no es imposible llevarlo, y cuando es así, es una cosa tan personal, creo que es algo que te vive conmoviendo, entonces es algo que uno no deja de pensar. Bueno, este pensamiento, siempre para cerrar cada bloque, puse un pensamiento, hoy tenemos que entender que nuestros estudiantes son castas mutables, que van trabajando, son nómades también, no se casan con ninguna tecnología, no se casan con ninguna modalidad, están continuamente probando, están continuamente desafiando los límites, entonces esto también implica que nosotros tengamos esa actitud, de tener una mirada mucho más abierta, más flexible, sobre las cuestiones que están sucediendo. Entonces es esto que decía, algo en espiral, que se va escalando, continuamente lo estamos pensando, hoy sin lugar a duda, todos estamos pensando qué pasa con la inteligencia artificial, pero en realidad es esto, de estar continuamente buscando nuevos horizontes y pensando y repensando las lógicas educativas. Bueno, acá yo voy a hacer una cuestión muy personal, porque a mí me tocó defender la tesis con un cuatrimestre ya de pandemia, yo siempre digo esto, para el mundo fue una catástrofe, para mí fue una bendición, pero bueno, también tuve COVID, o sea que no fue tan aliviado, pero a mí me ayudó un montón en términos de la tesis a poder poner en práctica muchas de estas conclusiones y reflexiones que ya tenía, por lo cual yo arranqué mi defensa con un análisis de la pandemia, o sea, el proceso educativo en la pandemia. Si bien ya estaba todo lo que era el análisis previo a la pandemia, en la defensa incorporé este elemento y pude percibir la diferenciación que existió antes de la pandemia y después, con la virtualización. Creo que esta virtualización forzosa aceleró muchos de los procesos. Me acuerdo que en las entrevistas el 90% de los docentes que yo entrevisté previo a la pandemia no utilizaban el entorno virtual de la universidad y después de ese cuatrimestre todos lo utilizábamos y todos ya estábamos aprendiendo sobre ese entorno, viendo las posibilidades, viendo las dificultades también, ¿por qué no? Pero bueno, los estudiantes lo vieron como muy bien al proceso, ellos, fíjense, acá está, hay muchos que lo pusieron como muy bueno al proceso de adaptación que hizo FADU en el desarrollo de la pandemia, yo creo que en ese momento fue la decisión que tomaron las autoridades fue clave para la migración a un entorno, la generación de un nuevo entorno virtual y la optimización de esos espacios porque nos dio el tiempo como para poder abordar las problemáticas digamos de en el momento y poder prever algunas cuestiones igualmente creo que muchos de los docentes que se hicieron cargo de ese proceso de virtualización ya tenían experiencia en cátedras virtuales pero bueno creo que eso también potenció que las herramientas que se pensaban a priori como positivas para la mediación en escenarios presenciales y virtuales eran válidas y creo que se fundamentaron con este estudio en cuestiones de a futuro yo creo que es necesario potenciar estas habilidades de los docentes porque ahí se notó bastante digamos que nos falta preparación para poder no solo manejar el entorno sino poder empezar a construir materiales pedagógicos adecuados para poder mediar en estas instancias entonces creo que es algo que tampoco tiene un fin el desarrollo de estas habilidades creo que continuamente tenemos que estar pensando y ver cómo son las maneras que podemos incorporar estos recursos adoptar un modelo flexible en lo que es la educación yo creo que hoy ya post pandemia y volviendo ya a la presencialidad pudimos notar un montón de cuestiones que tienen que ver con no perder lo que se logró en la virtualización pero potenciando lo que es la presencialidad yo creo que no podemos volver al modelo anterior no funciona ya está comprobado que está obturado y yo creo que los modelos mixtos los modelos que se puedan adecuar que se puedan escalar son los más apropiados para el futuro eso es una mirada personal después de la investigación y bueno este precepto pedagógico que es la pedagogía dialogante que no voy a profundizar porque si no vamos a tener una hora hablando pero me parece que es un poco la punta del ovillo bueno la modalidad mixta esto de utilizar diferentes plataformas y como también hoy la presencialidad necesita de una virtualización en el espacio que es algo que hoy necesitamos imperiosamente pero la universidad obviamente le falta estructura para poder hacerlo pero creo que es algo que se tendría que apuntar hacia el futuro bueno ¿cómo ves el vínculo entre las modalidades y la universidad? yo lo que veo es que la universidad está muy bien con sus vínculos pedagógicos y sus vínculos tecnológicos pero me parece que habría que empezar a pensar en las diferentes formas de aprendizaje hoy digamos se desprecia bastante el aprendizaje informal y yo creo que los estudiantes ya vienen con mucho desarrollo en esas áreas inclusive en el manejo de software en el manejo de herramientas tecnológicas ellos vienen con un aprendizaje no formal que debe ser repensado ¿no? cómo se se capitaliza yo creo que eso es uno de los puntos más importantes y después si bien el formato que tenemos hoy en la virtualización es muy bueno se necesita seguir pensando en estos formatos seguir profundizando en las herramientas creo que hoy bueno esto de empezar a pensar en sus propias estructuras tecnológicas para poder aprender creo que es esencial los estudiantes están todo el día buscando recursos que les faciliten su trabajo y me parece que eso hay que tener una mirada atenta y también poder dejarlos a los estudiantes que nos incorporan esos desarrollos creo que eso es esencial ellos ya tienen todo un scouting digo así la palabra muy del deporte pero digamos ya tienen una mirada de muchas herramientas y qué cosas les dan y qué cosas no les dan entonces me parece que eso es importante empezar a pergeniar formatos más abiertos para que se puedan incorporar herramientas de acuerdo a su propia lógica que cada estudiante pueda tener un propio repositorio de herramientas y bueno esto que también hace repensar la presencialidad esto de que la virtualización por sí sola tampoco funciona entonces hay que empezar a mechar estos elementos estos momentos y empezar a pensar en momentos de reflexión en momentos de abordaje teórico en momentos de lectura yo creo que son diferentes escenarios y creo que cada uno puede tener su propia lógica bueno esto es un poco mis conclusiones de la maestría yo creo que pienso que la mediación pedagógica es esencial un poco lo dije al principio yo empecé a buscar cómo era utilizar la tecnología y lo que me encontré es que depende mucho de la actitud del docente de cómo se posiciona frente a la realidad y a los desafíos que se le imponen que hoy los roles los roles académicos están en crisis yo no lo vería la crisis como algo negativo sino como algo positivo de pensar en nuevas formas de roles cuál es cuál es el rol del docente hoy y tiene que ver más con un par un horizontal si bien tiene ciertas responsabilidades yo creo que hoy nosotros somos los que acompañamos al estudiante a su propio desarrollo ya no como el docente que viene a dar la información no la tenemos nosotros la tiene Google nosotros tenemos que empezar a pensar cómo ayudamos al estudiante a poder llegar a ese conocimiento creo que ese es el desafío y bueno cómo estas tecnologías siguen impactando en nuestros medios educativos hay muchos que dicen que la educación murió para mí no al contrario pero debe sí reconfigurarse debe sí repensarse y obviamente todo lo que habíamos pensado hoy la dimensión virtual vino para quedarse no es imposible obviarlas digamos así que es el desafío que tenemos por delante tenemos que estar continuamente atentos y repensando mucho nuestras propias formas de dar las clases por eso es un escenario muy es un escenario medio inestable pero bueno es el que necesitamos bueno ahí terminé me pasé no sé un poquito no está bien está bien se vieron todas las platas así que quedamos tranquilos bueno se está sumando gente mientras hablabas rodrigo se fue sumando gente así que somos un grupo más nutrido y compartí por el chat de ahí el enlace para acceder a tu tesis bueno si van surgiendo preguntas las van anotando las pueden enviar al chat y le vamos a dar y le vamos a dar lugar a Celeste para después armar tipo diálogo un poco gracias Rodrigo ahora vamos con Celeste bueno muchas gracias por la invitación la verdad que estos espacios creo que son necesarios espacios de reflexión también sobre nuestras prácticas cotidianas y como le digo escuchando a Rodrigo como uno a veces va pensando en paralelo con otros que están trabajando en otras áreas Rodrigo está más en la presencialidad yo enfocaba más por el lado de lo que era la modalidad de distancia pero como sin querer uno va llegando a conclusiones similares sobre todo con la idea de la mediación y del rol docente ya no como proveedor de información que tal vez ya está disponible sino en el acceso a esa información y en la importancia de la comunicación con los alumnos después de la presentación de Rodrigo especialista en diseño lo mío imagínense como abogada da pena pero bueno lo mío de compartir pantalla tiene que ver un poco como para comentarles la estructura de de lo que fue el trabajo de especialización en docencia universitaria ahí les comparto no voy a ejecutar cosas de cosas de el título de mi trabajo de especialización de la modalidad a distancia en la universidad el caso del bachillerato en ciencias jurídicas y sociales de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la UNL en particular yo creo que uno cuando elige un tema a desarrollar un tema a investigar tiene mucho que ver con la experiencia de vida con lo que uno ha ido viviendo a lo largo de su trayecto educativo y luego en el ámbito laboral en mi caso la carrera de abogacía yo la hice en gran medida de manera libre es decir estudiaba en mi casa y rendía luego el examen en final no tuve muchas instancias de cursado por cuestiones personales familiares laborales entonces cuando comienzo a trabajar en el año 2007 en el ámbito de la modalidad a distancia en la facultad para mí esta era una posibilidad que democratizaba el acceso a la educación es decir siempre defendí y me sentí como impactada por esta posibilidad que daba la universidad de estudiar a distancia porque entendía que era abrirle la puerta a muchos otros alumnos que tal vez no tenían la posibilidad de estar presencialmente en un aula que por motivos geográficos familiares laborales incluso hasta cuestiones de salud o de discapacidad no siempre estaba la posibilidad de acceder a la presencialidad entonces esta era una puerta que la universidad abría y por eso cuando decido el tema el tema de la modalidad a distancia era como clave porque también a lo largo de los distintos recorridos que fuimos haciendo durante el cursado ese era el eje de mi interés y el elegir una carrera en particular que es el bachiller universitario en ciencias jurídicas tenía que ver por un lado con que era una carrera que se dedicaba en la facultad en la que trabajo por lo tanto yo ya conocía al menos cómo se trabajaba la modalidad dentro de la facultad y por otro lado no formo parte de los docentes que dictan el bachiller entonces también esa distancia que me da el no ser parte me permitía sumar como una perspectiva una observación diferente a cuando uno es el lugar en el que se está moviendo esa distancia que nos permite por ahí analizar o ver el objeto de estudio de una manera diferente entonces en particular mi enfoque era bueno ver qué ocurría con la modalidad a distancia en la universidad en los estudios superiores y esto lógicamente no lo podía abarcar a todo entonces enfocándome en un caso en particular que era el del bachiller que se dicta en la facultad de ciencias jurídicas en la modalidad a distancia la estructura del trabajo final integrador estuvo basado principalmente en tres ejes que van de lo general a lo particular es decir comenzando con pensar la modalidad a distancia rastreando un poco los orígenes y sobre todo haciendo hincapié a que la modalidad a distancia no es algo nuevo es decir uno puede pensar en el aprenda por correspondencia que era una modalidad a distancia de educación y lógicamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías esto se expande y se potencia pero pensar que es una manera que viene acompañando a la humanidad desde tiempos remotos y que y que ha sido una posibilidad de educación y que lo que ha ido variando son los instrumentos o las herramientas tecnológicas que ha ido utilizando a lo largo del tiempo es decir un cuadernillo impreso una discusión a través de la radio de la televisión un video o todo lo que nos brindan las nuevas tecnologías ha ido variando la herramienta pero la premisa esta posibilidad de de alguna manera difuminar los aspectos de las coordenadas de tiempo y de lugar ha ido acompañando a la modalidad desde un comienzo en una en un segundo capítulo el enfoque ya se ubicaba en lo que era la universidad nacional del litoral y cómo la universidad había resultado pionera en este en este ámbito de la educación a distancia cómo había ido evolucionando también este proceso también a medida que las tecnologías iban habilitando otras posibilidades para luego centrarme en sí en lo que era la educación a distancia en la facultad de ciencias jurídicas y sociales y en particular cómo se desarrollaba el bachiller en la modalidad de distancia qué características digamos le imprimía a estos alumnos de abogacía que realizaban las primeras materias el bachiller en ciencias jurídicas lo que incluye son las diez primeras materias de la carrera de abogacía es una certificación que otorga la facultad para el ciclo inicial de la carrera un poco con la idea de principalmente para aquellos que tal vez realizan algunas materias de la carrera y luego no continúan que tengan al menos una certificación que acredite esos años que uno transcurrió por la universidad yendo a cada una de estas estructuras es decir el primer capítulo que tenía que ver con rastrear los orígenes analizaba un poco el nombre de la cosa es decir cómo se le fue llamando a esto y ahora me pasa al releer un poco y constatar con los ejes también que iba analizando Rodrigo cómo van cambiando las maneras en que nombramos lo cual sobre todo en la universidad también en la Universidad Nacional del Litoral se ha quedado plasmado cuando ya no hablamos de modalidad a distancia a mí me quedó viejo el título eso porque demoré demasiado también en desarrollarlo por ahí en la experiencia también vale eso aclarar yo realicé el cursado de la maestría hace muchísimos años en mi trabajo profesional yo soy abogada mi tiempo y el ingreso principal desde el punto de vista económico es el trabajo en la abogacía soy mediadora también y la docencia es la vocación pero la dedicación que uno le da a la actividad docente al menos en tiempo suele estar más acotada porque vivo de otra cosa por ahí el caso de Rodrigo que está como pareciera a 100% abocado al ambiente de la universidad esto fue dilatando la realización de este trabajo de especialización entonces en los años que han transcurrido lógicamente también me atravesó la pandemia en la realización del trabajo y se me fueron cambiando los nombres hasta de las de las instituciones o de los programas con los que venía trabajando es decir en un comienzo la universidad como pionera en el ámbito de lo que es la educación a distancia ya en el año 99 establece un programa de educación a distancia y arrancamos el siglo XXI con el CEMED con el Centro Multimedial de Educación a Distancia y nosotros en la facultad teníamos una dirección de distancia y fuimos cambiando el nombre de las cosas y esto también implica un cambio de paradigma más allá y ahora este original programa de educación a distancia es un programa de desarrollo de educación y tecnologías el CEMED pasó a ser el CEDID el Centro de Educación y Tecnologías y también en el ámbito de la facultad lo que era una dirección de educación a distancia adquirir el estatus de secretaría lo cual también implica darle importancia también implica una política universitaria concreta y pasó a ser también la Secretaría de Educación a Distancia es decir desapareció al menos de la manera de nombrar las cosas la modalidad a distancia por ahí como un compartimento estanco que va en paralelo a una modalidad presencial es un proceso que veníamos transitando veníamos sumando recursos tecnológicos en una época era a través de entornos virtuales o ambientes virtuales según la plataforma que fue estableciendo un sistema de cursado mixto algunos hablan de híbrido a mi la palabra híbrido no me termina de convencer porque creo que en realidad estamos en un proceso de transición hacia una síntesis de esas modalidades en particular y volviendo un poco sobre lo que fue el trabajo en lo que hace al bachiller a mí el bachiller como les decía la carrera de abogacía en sí uno puede cursarlo de manera presencial o tenemos esta opción a distancia y aparece el bachiller como posibilidad de cursado desde la virtualidad pero aparece como una organización o un grupo de estudiantes que van en paralelo a lo que es la facultad que tienen por ahí vinculación a través del CEDIS con la universidad pero no directamente con la facultad por ejemplo a través del centro de estudiantes no siendo alumnos de la carrera de abogacía es como que transitan en paralelo al cursado que hacen otros estudiantes entonces plantear esto en mi trabajo de especialización para mí significaba visibilizar esta situación es decir el bachiller a distancia en la facultad se dicta desde el año 2002 es decir hace 20 años que viene realizándose esta experiencia que comenzó por ahí como una prueba piloto bastante si se quiere cuestionada por parte de los docentes que no terminaban de convencerse de las posibilidades o de cómo se daba el aprendizaje de los alumnos en la distancia y no teniéndolos en la presencialidad en el aula y que a lo largo de los años se habían mantenido prácticamente igual es decir en lugar de enviar cuadernillos tenían la posibilidad del material digitalizado algunos docentes habían incorporado en sus aulas virtuales más recursos tecnológicos otros lo que habían realizado era utilizar el aula virtual como un repositorio de contenidos es decir dentro de las encuestas que realicé con los alumnos algunas eran muy muy claras en este sentido en el hecho de decir planteaban hay docentes que pareciera que tiran el material dentro del aula y era eso un repositorio de PDF y el alumno en una total soledad viendo cómo encarar el estudio o comprender la estructura de una materia entonces el planteo de mi trabajo tiene que ver por un lado con una mirada crítica de este bachiller con visibilizarlo principalmente puertas adentro de lo que es la institución porque vuelvo a decir pareciera que está invisibilizado hace 20 años que se viene realizando pero transcurre por otro carril no por el de la institución en general y dentro de esta visibilización poder digamos plantear el hecho de esta síntesis que comentaba hace un momento que creo que se está dando respecto de las modalidades que ya no estamos hablando de una modalidad a distancia o de una modalidad virtual o perdón o de una modalidad presencial sino que como docentes por ahí lo importante es poder ir tomando según la situación según las circunstancias en las que nos encontremos las herramientas a las que podamos ir accediendo el mejor ejemplo de esto fue la pandemia en abogacía es habitual la clase magistral la presencialidad y de repente con pandemia todos los docentes tuvimos que empezar a restatar herramientas a sumar videoconferencias incluso a evaluar a través de un zoom o de algún otro dispositivo que nos permitiera ir evaluando los conocimientos como para ir constatando el aprendizaje de los alumnos y en este momento creo se dio un quiebre un punto de inflexión al menos a lo que es la carrera de abogacía en el cual comenzó a verse la posibilidad o la riqueza que sumaban otras herramientas tecnológicas y la posibilidad de pensar en propuestas digamos de formación que vinculen por un lado la presencialidad como una posibilidad pero además utilizando todo lo que las tecnologías nos brindan en particular fíjense hago referencia yo también a las mediaciones tecnológicas que planteaba Rodrigo a lo largo del trabajo y de la investigación y de la interacción con los alumnos si bien era un trabajo de especialización implementé también algunas entrevistas no solo con los docentes sino entrevistas con los formularios también pero con respuesta abierta como para tener un poco la voz de todos esos alumnos que cursaban el bachiller y el punto clave tenía que ver con la necesidad de comunicación es decir ya no con los contenidos los contenidos están están digitalizados están accesibles sino que lo que lo que está faltando es la mediación humana ¿no? y ante todo esto de la inteligencia artificial también es revalidar la presencia del otro y la necesidad que tenemos del otro para la construcción del conocimiento entonces un poquito a modo de conclusión del trabajo y de la lectura que uno va continuando haciendo de ese trabajo es un poco esto que la pandemia nos atravesó a todos modificó nuestras prácticas pedagógicas nuestras maneras de relacionarnos de enseñar de aprender es decir esto de estar hoy por Zoom se volvió una práctica casi habitual y creo que también significó un punto de inflexión donde modalidad presencial modalidad distancia dejen de ser compartimentos estancos donde puedan pensarse como opciones pedagógicas y didácticas donde cada docente según el contexto que le toque atravesar en un momento determinado pueda ir estableciendo cuál de las herramientas tecnológicas le resulta más adecuada sin dejar de lado por ahí la posibilidad de la presencialidad que nos suma mucho pero entendiendo también que estas nuevas tecnologías ante todo democratizan el acceso a la educación y creo que esa también tiene que ser una premisa que todos puedan más allá de su condición o de su situación poder acceder a la educación así que esto sería compartir así como vemos eso sería más o menos el planteo de mi trabajo y un poco es lo que uno sigue pensando y trabajando en la materia gracias Celeste gracias tu trabajo corregime si me equivoco pero no está todavía disponible en el repositorio de UNL puede que no porque inicié hace poco todo el trámite digamos para el título así que tal vez bien bueno próximamente se podrá descargar también en el repositorio lo pueden buscar ahí por apellido bien si nos habilitas alguien que nos quiere escribir si no al mail de docencia virtual vnl arroba jame punto com se lo podemos compartir también si lo quiere leer bueno yo les agradezco a los dos la idea bueno esos trabajos justamente están en dos niveles de lo que es un trabajo de investigación para posgrado y también son complementarios en términos de que bueno Celeste vos lo que haces es una documentación un análisis del caso que parte digamos como una como una decisión política de implementar en la modalidad distancia el ciclo de una de las carreras digamos que tiene también mayor matrícula que tiene un alcance también en dimensiones políticas de lo que es la llegada del territorio de la UNL siendo jurídica una de las facultades más antiguas también de nuestra universidad y en el caso de Rodrigo esta preocupación didáctica que es la vos partís directamente desde ahí digamos de cuestionarte algunas cuestiones que pones en tensión en tu práctica y cada uno también toma una modalidad diferente si bien ahora ya la vemos más atravesada digamos por la dimensión tecnológica y es súper significativo que los dos incorporan en esos trabajos la palabra mediación nosotros tenemos también súper institucionalizada como una mediación tecnopedagógica tecnocomunicacional porque bueno parte de lo que ustedes dijeron esta cuestión de que hay un hábitus en cada una de sus facultades obviamente que tienen diferentes maneras de acercarse al conocimiento diferentes objetos de conocimiento que también determinan las formas de trabajar en las clases con los estudiantes y demás y esos hábitos esas costumbres esas maneras de hacer están siendo atravesadas por lo que es la dimensión tecnológica y esa dimensión tecnológica que no la podemos dejar aparte que a su vez también nos está más allá de que a Celeste no le guste pero nos está hibridando los aceres y nos pone más en evidencia todavía lo que nos materializó la pandemia esta cuestión de que lo virtual y lo real ya no lo podemos leer como dos instancias separadas dos universos paralelos sino que en lo que es educación sobre todo en educación superior y más en lo que es posgrado sobre todo porque también está la tendencia a virtualizar mucho las propuestas de posgrado tiene que ver con un continuum digamos un ida y vuelta de donde nos retroalimentamos y esto también pone en jaque no solo las competencias o las habilidades o la alfabetización digital de los docentes de los docentes que estamos trabajando en universidades en el nivel que sea sino también la de nuestros estudiantes sobre todo cuando pienso en una carrera como la de diseño donde trabaja Rodrigo donde también se supone que los estudiantes tienen que tener algunas competencias básicas como para sumarse a la carrera e ir desarrollando algunas que muchas veces también quedan por fuera de lo que es el espacio curricular puntualmente me refiero por ahí al manejo de algún software específico de diseño y después en el caso de Celeste también en derecho y en el ámbito de jurídicas también estaba mucho más pegado mucho más duro todavía la cuestión de la cultura académica letrada por ahí esto que vos mencionabas de la clase expositiva lo que Litme llamaba la secuencia lineal esta secuencia lineal que prevalece todavía lo que son no solo la presencialidad sino también la modalidad distancia donde tenemos profes que quieren dar un montón de clases por Zoom de dos horas hablando sin parar y bueno como eso todavía se pone en tensión y podemos hacer lo mismo que hacíamos presencial en la virtualidad el tema es que ahí vemos un desajuste esto que decía voz celeste los alumnos piden más contacto lo que decía Rodrigo es como que falta todavía encontrar cómo crear los materiales para trabajar en distancia y y bueno a ver yo les quería preguntar alguna cuestión si pensamos en términos de la alfabetización digital justamente de los estudiantes que ven cada uno en su experiencia en la facultad además que es lo que porque nosotros pensamos siempre los estudiantes traen mucho que lo debemos capitalizar como decía Rodrigo para ver cómo lo recuperamos en el hacer de la facultad qué es lo que no traen y qué podríamos promover desde las mediaciones tecnopedagógicas para la enseñanza que es lo que ustedes consideran que todavía falta trabajar avanzamos a ver es difícil en el tema de de alfabetización digital desde la carrera de abogacía la mayoría de las clases de abogacía continúan siendo clases expositivas o sea la clase magistral presencial de dos horas no entonces la mediación digital es prácticamente mínima en particular es decir yo la materia que doy es del último año últimos dos años de la carrera por lo tanto los alumnos ya tienen todo un recorrido y una experiencia en el cursado y llegan prácticamente sin ningún tipo de alfabetización digital nosotros lo que hemos utilizado venimos utilizando desde la pandemia es un aula virtual como una manera de expandir un poco el cursado la experiencia de cursado tenemos videos de zoom de no sé si dos horas pero de una hora probablemente haya unos cuantos pero esos videos quedan un poco yo siempre como de respaldo porque nos permiten saber que hay temas que es importante por ahí tenerlos desarrollados y que el alumno los puede ver en cualquier momento poner pausa repetir una parte y poder destinar el tiempo de presencialidad a otras experiencias y estoy convencida que el aprendizaje siempre depende del nivel de participación de los alumnos entonces a mayor participación mayor va a ser el aprendizaje entonces para nosotros por ahí las herramientas tecnológicas tienen que ver con la posibilidad de poder digamos aprovechar al máximo los momentos que tengamos o las posibilidades que tengamos de compartir el mismo tiempo y el mismo espacio de poder aprovechar esos momentos para otras cuestiones para otras discusiones sabiendo que la tecnología nos está respaldando los contenidos del programa que hay que desarrollar sí o sí que a veces si no uno no alcanzaría a desarrollar o a cumplir con todo el programa ¿Padrío? Bueno eh bueno yo tengo una mirada digamos bastante personal en el sentido de que yo también soy docente en la escuela secundaria doy comunicación en la escuela secundaria y también veo otro tipo de estudiante porque entiendo que el estudiante de diseño tiene otra preparación en lo que tiene que ver con herramientas tecnológicas esto que decías vos Florencia eh pero también pienso de que hay algunas cuestiones que van más allá del uso o la técnica de cómo utilizar un software sino es cómo se implementan estas tecnologías dentro de lo que se realiza ¿no? Quiero ser un poquito más claro en esto y decir bueno hoy hoy el acceso a la información está o sea yo puedo buscar en Google o inteligencia artificial y obtener lo que quiera el problema es que hay tanta información que me parece que el problema que tienen los estudiantes es no saber cuál es la información que necesitan y la más específica para lo que tienen que resolver entonces creo que ahí es donde empieza a tallar la mediación digamos y esta mediación tecnopedagógica de empezar a pensar en digamos en formas de asistir al estudiante en esa búsqueda en ese procesado de información en esa utilización de ciertos recursos si son pertinentes o no para lo que están haciendo creo que es un poco más ahí donde se ve la mediación de poder ayudarlos a poder tener un abanico amplio de elección pero que ese abanico amplio de elección no sea obturador de las potencialidades que ellos tienen entonces es más un procesamiento de esa información que el acceso mismo yo lo veo como eso como uno de los puntos que se deben trabajar y la secundaria quizás pensando yo encima de la escuela secundaria es un poco marginal digamos no tiene recursos pero ellos están todo el día utilizando herramientas tecnológicas el problema es la valoración que se le da a esas herramientas tecnológicas y el uso del tiempo también de esas herramientas creo que también eso es un punto a trabajar yo creo que hoy lo que el estudiante necesita o que también prefiere es ser bastante digamos pragmático en el desarrollo de sus actividades entonces lo que busca son soluciones rápidas y bueno lo importante ahí es ver cómo operar dentro de esos circuitos para que esa búsqueda no sea efímera sino que sea una búsqueda más fuerte sin perder tiempos yo lo veo más por ese lado sí como parte por eso acá quería llegar las dos mencionas también en sus trabajos y lo comentaron al pasar en las presentaciones el tema de la importancia del diseño de una estrategia que no deje que no dé por sentado la interacción también porque muchas veces confiamos digamos como que la mediación tecnológica por sí misma va a va a resolverlo todo y no no nos resuelve nada si el material volcamos lo mismo el libro por sí solo lo enseña el PDF digitalizado tampoco ni el y el más lindo del mundo ni nada o sea entonces como en el diseño de estas estrategias es que nos encontramos digamos con la respuesta a estas preguntas a estas demandas por ejemplo de los encuestados por voz que te pedían mayor interacción tal cual y creo que por ahí el desafío para el docente también es ir generando distintas puertas de acceso a esos contenidos porque también esto de que Rodrigo hacía referencia tenemos pensar en la singularidad de cada alumno todos aprenden de la misma manera entonces por ahí un recurso multimedial puede ser de utilidad para un perfil de alumno pero para otros el ingreso a esos contenidos o el contacto con ese contenido puede venir a través de otra forma entonces también pasa por eso o sea ir generando como distintas puertas de acceso a través de la variedad también de herramientas tecnológicas con las que contamos ya sea un libro o un powerpoint o un video o una película es decir es muy amplia la variedad entonces poder brindar por ahí sobre mismos contenidos distintas puertas de acceso como para también ir cumpliendo con las necesidades que cada uno de los alumnos vaya planteando bien si usar las posibilidades que nos da la tecnología actualmente eso es lo rico poder contar en diferentes formatos en diferentes lenguajes materializar un poco esto de abrir el aula más allá que sabemos que nuestros estudiantes lo hacen en general si preguntamos por ahí cuando no entendieron algo además van a YouTube y buscan la aplicación allí o van a algún lugar donde alguien se los vaya mediatizado mejor o más accesible bueno a ver el público presente que está acá me imagino que está en proceso de tesis o le interesaba ver qué habían hecho los demás no sé si tienen alguna pregunta algún comentario yo voy a voy a retomar algo que había dicho Celeste que me gustó mucho me interpeló mucho esta cuestión de tu ítem el nombre de la cosa de hecho vos citás ahí tenés un epígrafe de la novela del nombre de la raza Humberto Eco y pensaba justamente si nosotros nos hemos visto en los últimos años así como atravesados por una serie de cambios en las denominaciones de las instituciones de lo que hacemos de lo que vemos en las prácticas educativas que tienen que ver un poco con el cambio en la concepción sobre algunos fenómenos culturales que inciden necesariamente en lo que es el escenario educativo y bueno donde la palabra mediación bueno en el caso de ustedes está como súper presente esta cuestión de la tecnología la pedagogía este la innovación también muy asociada a estas cuestiones ahí como como un tema que sacaron que nombraron los dos y al haber atravesado también este trabajo durante un periodo de tiempo bastante largo el tema del nombre de sus trabajos hay algo en el porque también suele ser un tema sensible como dijo Rodrigo vamos el título de los trabajos ahora a la vista de bueno ya entregaron ya aprobaron ya están pensando en otra cosa les dejo conformes el título de su trabajo qué consejos le darían a alguien para empezar a nombrar eso que quieren investigar o que quieren dar cuerpo para para su formación de posgrado una cuestión que tiene que ver con el hecho de que el nombre uno lo tiene que elegir cuando presenta el plan entonces si bien cuando uno presenta el plan ya tiene una investigación previa a veces o lo que fue mi caso pasó tanto tiempo hasta que ese plan se convirtió en la defensa del trabajo final que el título quedó es anecdótico ya no no representa te diría lo que fue el trabajo en sí pero bueno era como se había presentado no solo por esto de modalidad a distancia pero bueno de alguna manera la idea era digamos transparentar que lo que a mí me interesaba era analizar cómo funcionaba esto de la modalidad a distancia en la universidad y lo hacía a través del estudio de un caso en particular que era el bachiller en ciencias jurídicas pero es complejo pasa bueno como decía Rodrigo por ahí quedan títulos muy largos pero es la manera por ahí en que uno trata de representar en el título o de acotar cuál es el tema de la de la tesis o del trabajo final bueno en mi caso como decía Celeste digamos uno plantea el título cuando hace el plan pero bueno puede ajustarlo después del proceso yo tuve un ajuste en el proceso de tesis no fue hacia el final pero fue más o menos después se tiene que plantear una nota digamos donde certifica con el aval del director que ese cambio es pertinente y por qué situación o sea hay que argumentarlo también pero bueno en el caso mío yo había arrancado más o menos parecido lo único que había un par de palabras que no no cerraban básicamente en el desarrollo el proceso siempre es encorroso porque es el puntapié inicial y es donde uno tiene más carga emotiva donde uno quiere no sé salvar el mundo entonces es como que en ese momento me acuerdo para mí yo lo dije Rosario Badano fue una guía bastante importante en el desarrollo del tema porque nosotros hicimos un taller para para hacer digamos taller de tesis uno y dos para formular digamos la tesis el anteproyecto el plan y me acuerdo que ella bueno como dije hoy no tenés un tema tenés ideas también ella planteaba decir bueno pero vos no tenés que resolver el mundo es un trabajo es un trabajo que te ha pautado en un tiempo que vos tenés que plantear una problemática y darle solución mediante una investigación entonces también bajar un poco el grado de ansiedad que uno tiene a la hora de empezar a desarrollar una tesis que muchas veces genera una suerte de inestabilidad digamos en función del planteo yo creo que si puedo dar un consejo esto tómenlo como un punto pero digamos en el título tiene que estar más o menos sintetizado las áreas que uno quiere investigar entonces más o menos tendría que estar pautado dentro de ese nombre los diferentes ámbitos donde nosotros queremos abordar entonces en el mío yo utilicé esta estrategia donde estaba la parte tecnológica la parte de educación y obviamente lo que a mí me interesaba de esta combinación era la parte material pedagógico en este caso igualmente yo creo que también el título en mi caso me pareció bueno me parece que está bien y está cerrado me parece que también uno el título es como como una puerta a todo el mundo después el desarrollo también va por otro lado si no quedamos conformes con el título hacemos un buen resumen para que cuando la gente se descargue el archivo entienda mejor de qué hablábamos pero sí bueno también esta cuestión de las etiquetas que usamos para referirnos a las cosas sobre todo cuando hablamos de tecnología tiene que ver también con el avance es un campo donde el avance digamos conceptual está también atado de esta cuestión del avance de la materialidad tecnológica entonces es entendible que haya nociones de otros campos que no avanzan tan rápido sigan siendo utilizadas incluso con distintas excepciones pero se llaman siempre igual en cambio en tecnología estamos siempre trabajando sobre nuevas sobre nuevas el transmedia el hipermedia el multimedia o sea todas se refieren a cosas distintas y de distintos momentos para nombrar lo que podíamos hacer con las tecnologías así que bueno tiene que ver un poco con eso ¿alguna pregunta? más por ahí yo tenía una más o menos en la línea de lo que les había preguntado Flor y esto último que trajeron a colación en relación a las materialidades y tiene que ver con la producción de materiales didácticos para el aula virtual por ejemplo o para estos intentos de expansiones del aula virtual bueno Celeste comentó esto de los materiales de las grabaciones de Zoom pero bueno ¿cómo piensan eso? si han probado otras materialidades además de la de la grabación de la videoconferencia para acercar también el contenido de otra manera atendiendo a estas nuevas particularidades de los sujetos a los que educamos en la universidad personalmente si yo estoy constantemente elaborando y tratando de generar esto que hablaba de diversas puertas de ingreso a veces algunas son un poco más formales o son desarrollos que uno puede terminarlos en un pdf o en un video más estructurado y otras veces terminan siendo generación por ejemplo de memes en ese abanico de variedades digo me parece que siempre lo que uno puede ir innovando también para uno como docente no caer en una inercia de decir bueno estos son los contenidos y esto es lo que se repite me aburre digamos si cada cuatrimestre tengo que repetir lo mismo entonces por ahí me parece interesante poder sumar y además no solo digamos asumir el peso de la elaboración de todos los materiales me ha ocurrido poder abrir a los alumnos y generarlo como una actividad y a veces hay materiales pero muy buenos sobre todo por el manejo también que tienen de otras tecnologías de otros programas a veces y que se suman a todos esos materiales que después compartimos hacer un poco un trabajo colaborativo que tiene que ver también con un proceso de aprendizaje por parte de los alumnos pero lo mismo lo que tenga que ver con los cursos que van brindando por ejemplo desde el CEDIC trato de no todos pero bueno en el año ir haciendo unos cuantos porque cada instancia en la cual nosotros dedicamos una hora un par de horas a un curso es un rato en el cual frenamos en esta corrida que tenemos de docencia y reflexionamos sobre nuestras prácticas cotidianas entonces un poquito repensarnos y creo que ya ahí ya es un valor agregado porque ya uno no vuelve al aula igual ya vuelve habiendo reflexionado desde algún punto de vista sobre esas prácticas cotidianas entonces también ahí creo que enriquecemos nuestra función docente bueno repondo yo bueno yo tengo como dos lo puedo plantear en dos pensamientos la pregunta de Vera primero decir que bueno no solo me dedico a la docencia sino también a la parte profesional y en diseño vivimos corriendo con los tiempos por lo cual el tiempo para el docente es algo bastante conflictivo y esto está relacionado con la pregunta que hace Vera digamos yo lo plantearía en dos en dos ámbitos uno es el recurso uno está continuamente jurando yo lo planteo así pero en realidad es explorando los recursos cómo se pueden aplicar qué cosas se pueden obtener con ellos y que este abanico tan diverso de recursos tecnológicos puedan ser los más factibles para la utilización de ciertas lógicas pedagógicas ese sería como un primer ámbito como estar continuamente buscando y viendo cuáles son estos recursos y el otro punto me parece como también como mi mirada como diseñador es la creación de materiales que es un poco hoy por hoy estoy en la situación de que hacemos lo que podemos pero en realidad creo que se debe trabajar en mejorar estos productos porque el estudiante no acepta y lo tenemos comprobado con un montón de guarismos nosotros hacemos encuestas al principio del cuatrimestre y cuando terminamos las asignaturas no se van una clase de dos horas y media y es más ponemos videos y podemos ver las estadísticas dentro de la plataforma y vemos que el acceso a los videos que son largos es casi nulo entonces hay que empezar a pensar en los micro relatos empezar a pensar en dispositivos más flexibles en muchos elementos y más fraccionados para poder llegar al conocimiento más directo porque es lo que está buscando el estudiante hoy aparte me parece que las redes y la tecnología de hoy han generado nuevas formas de abordaje a los materiales y consumos de materiales y esto no es casual que Filonews por ejemplo una plataforma de información esté utilizando el micro relato como un elemento digamos para acceder a este a este tipo de usuario que es el que hoy está en redes nosotros tenemos que entender que los estudiantes que llegan a nuestras a nuestras aulas cada vez vienen más educados en este proceso de redes entonces donde lo espontáneo el acceso inmediato donde bueno todas estas lógicas que los teóricos lo formulan van operando en sus formas de pensar y de proceder yo creo que esa es una es una deuda pendiente de nosotros el año pasado logramos hacer uno y tuvimos muy buenos resultados lo que pasa que lleva mucho tiempo edición trabajo montaje bueno hoy vemos un vértice en ese en ese en ese abismo es la incorporación de pasantes en el caso nuestro de diseño son tienen ya habilidades tecnológicas para poder procesar material entonces nos pueden dar una mano en el desarrollo de estos materiales pero es necesario que las las cátedras cuenten con un con una especie de gabinete de desarrollo de materiales o por lo menos que haya un gabinete que lo pueda hacer un apoyo al docente yo creo que es necesario porque los materiales que están circulando en la red muchas veces no cumplen las necesidades que un docente tiene entonces hay que producirlos y aparte no sé yo a veces veo tengo mi mujer docente escuela primaria que utiliza videos con habla española que ni siquiera eso aleja nosotros hablamos de otra manera entonces utilizamos otro lenguaje creo que necesitamos producir eso eso yo lo veo así la búsqueda de la soberanía didáctica diríamos si necesitamos materiales tal cual no es fácil nosotros somos un equipo interdisciplinar tenemos diseñadores tenemos profesores porque los profesores solo hacemos lo básico y tenemos muchos diseñadores que le dan forma a las ideas porque uno no tiene por qué saber todo lo que hay disponible para hacer las cosas darle forma y los que saben ejecutar o los que pueden diseñar como acá los profes no somos especialistas en todas las disciplinas entonces es importante también ese encuentro entre un equipo un poco más amplio que se dé maña para darles forma a lo que necesitamos tal cual bueno iríamos cerrando por acá el taller es Gabriela querías decir algo Gabriela ¿cómo están? era una pregunta para Rodrigo cuando él habló de las encuestas que les hacía a los estudiantes mi pregunta era si en los estudiantes encuestados había o tuviste en cuenta diferentes tipos de carreras sobre todo pensando en que es muy diferente abogacía a medicina como en el caso nuestro donde yo obvio soy fan de la educación a distancia y uso muchísimo estas herramientas en mi asignatura en la parte teórica pero la dificultad nuestra es las actividades manuales que tienen o las habilidades manuales que los chicos tienen que desarrollar entonces las actividades prácticas necesariamente tienen que ser presenciales y bueno ver qué dijeron los estudiantes si encuestaste a estos tipos de estudiantes y qué herramientas podemos implementar para subsanar este tema creo que la habilidad manual solo se logra haciendo y no hay una herramienta tecnológica que lo pueda desarrollar la otra la otra pregunta y que es una digamos un tema que me desvela que es el hecho de que los estudiantes aprenden leyendo y la apropiación de contenidos se hace leyendo entonces nosotros les brindamos un montón de videos de clases en powerpoint divinas y con un montón de herramientas para que ellos tengan ese contenido pero en definitiva ellos para apropiarse del conocimiento y poder hacer análisis crítico de lo que están estudiando tienen que leer y la lectura es un problema yo veo que cada vez se resisten más a leer y los chicos están continuamente buscando el video en youtube o el texto más cortito porque todo lo que ustedes dijeron es real y nos pasa a diario pero esa cuestión de la lectura a mí es como que no sé cómo resolverlo quiero escucharlos a ustedes a ver qué me dicen bueno arranco yo para la primera pregunta iba dirigida a mí bueno primero abriela yo pienso en la encuesta que yo hice la hice sobre las asignaturas que la focalicé porque obviamente hay que hacer un recorte de la tesis no podemos hacer algo muy abierto porque esto también hay todo un procesado de esa información hay toda una depuración de todo ese material que uno va accediendo pero creo que en términos fácticos puede ser aplicable a cualquier asignatura y en cualquier especificidad lo que hay que tener en cuenta es qué preguntas hacemos o cómo las formulamos porque muchas veces eso nos puede dar diferentes tipos de resultados nosotros hicimos la encuesta y en un comienzo estaba pensada para una asignatura del ciclo superior de nuestra carrera y luego lo abrimos a otros tipos de estudiantes dentro de la carrera porque veíamos que hay muchos estudiantes que pasaron por la asignatura que lo ven distinto otros que a lo mejor quieren acceder pero le parece importante plantearse entonces nosotros lo habilitamos para que participen casi todos los estudiantes de todos los años igualmente yo pienso que lo interesante de la de la encuesta es poder conocer su opinión sobre cómo ellos ven las cosas a mí me interesaba ver y ver cómo ellos se manejaban con los materiales por ejemplo y esto va un poco encadenado a tu segunda pregunta entonces cuando uno ve que yo recién decía está comprobado que los estudiantes están en los micro relatos no soportan leer muchísimo entonces hay que pensar en estrategias de cómo nosotros como mediadores podemos hacerle de que eso se genere porque no es tan directo no leen o leen o esto es como una heterogeneidad bastante amplia en el manejo de sus materiales hay algunos que por ejemplo algo que me sorprendió de mi investigación es que muchos imprimían los materiales y no leían en pantalla algo que yo a priori pensaba que era así pero ellos decían yo no puedo leer en las pantallas necesito el material hay muchos que trabajan el material en papel entonces hay a veces que uno tiene una lógica o una mirada digamos sobre el objeto que está investigando y no siempre es así entonces lo más importante creo que es también habilitarle dentro de estas preguntas qué cosas ellos necesitan o podrían incorporar para aprender porque ellos nosotros los estudiantes también estamos todo el tiempo pensando cuáles son los mejores recursos y cuáles son las mejores estrategias para poder resolver esta problemática entonces quizás lo que nosotros le estamos brindando como docente no sea lo que ellos estén necesitando entonces habilitarlo y decir bueno qué es lo que necesitan cómo lo necesitan y veamos la forma de crear estos materiales o generar un híbrido en función de nuestras necesidades y las de ellos yo lo veo desde ese punto de vista una mirada muy personal pero la lectura se hace pero hay que ver cómo se hace y de qué manera igualmente creo que lo que vos decís Gabriela y esto también como docente no hay una sola forma hoy de acceder a la información debemos dar muchas entonces un pdf un audiovisual un mapa interactivo una clase un extracto de la clase hay un montón de recursos que uno puede dar cuando más recursos uno le da ellos tienen el poder de elección y eso genera también que ellos se apropien más del material que uno le quiere brindar entonces es como que vos subestimas a la lectura como importante para el aprendizaje o la ponés a la altura de otras herramientas no yo lo que digo es que el aprendizaje se puede dar de diferentes maneras yo creo que yo tenía por ejemplo un estudiante que me dijo que ella repasaba las clases y las pausaba porque necesitaba ella tenía un problema de dislexia y no podía leer los materiales en pdf entonces con la clase ella lo pausaba y ahí sacaba el concepto entonces hay una lectura pero de un material no textual el tema es que nosotros debemos entender y un poco lo que decía Celeste también es así hoy tenemos diferentes estudiantes y tenemos que tratar de abordar diferentes problemáticas y tenemos una complejidad por lo menos en mi carrera que es la masividad o sea yo tengo 220 estudiantes este cuatrimestre en una sola asignatura cuatrimestral entonces ¿cómo puedo hacer para atender todas estas problemáticas? muchas veces no me entero si ellas no vienen no me la plantean yo no las puedo saber entonces yo creo que en estas indagaciones que uno hace uno ve la polaridad y la heterogeneidad de las necesidades entonces lo uno lo que tiene que hacer como mediador es generar puentes lo que decía Cecilia perdón Celeste generar puentes generar lazos generar diferentes caminos si nosotros ponemos un solo camino seguramente muchos no accedan a eso es mi mirada no tenés que no 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 es que a ver yo te escucho estoy totalmente de acuerdo yo tengo te gané 2.45 tengo o sea que me es imposible saber nosotros continuamente estamos haciendo encuestas tienen un abanico de herramientas para estudiar pero probablemente por mi formación y por mi edad creo que la lectura es es importante para esto de de poder tener herramientas y poder eh eh incorporar términos eh los chicos no no tienen mucha dificultad para poder hablar como corresponde estamos en una no más te cuento segundo año de veterinaria teníamos un práctico de orina y viene un un estudiante a decirme profe la PIS que tenemos que traer casi me infarto entonces eh bueno y esto es esto te lo da la lectura ya donde fuere lees donde puedas eh pero no leen ese es el tema ellos necesitan herramientas que les provean de la información rápido eh entonces ponen los videos yo tengo toda la pandemia me ayudó a hacer toda la asignatura en videos ponen los videos en dos por le cambian la velocidad y los escuchan un montón de veces y esa es la forma de aprender de ellos eh entonces ese es una nuestra eh preocupación es constante en este sentido ¿no? y eh tratamos de siempre estar buscando las formas de hacer que ellos eh estudien y aprendan pero bueno está bárbaro yo coincido con ustedes dos Celeste y Rodrigo la verdad que coincido muchísimo en todo lo que dije ahora Gabriela que te escuchaba perdón y creo a veces por ahí eh también hay una cuestión que es transparentar esto que vos estás planteando acá ¿no? a veces sirve también charlarlo con los alumnos y decir bueno a ver nosotros estamos diseñando distintas puertas de acceso tienen videos tienen eh animaciones pero es necesario la lectura digo tampoco esto es un un circo o un entretenimiento uno que tiene que estar siempre generando para que estén todos entretenidos también hay momentos en que se tienen que sentar y leer y a veces es transparentarlo con los alumnos decir a ver ustedes el videíto les sirve para entender de qué se trata el tema pero la lectura es necesaria porque si no eh hay conocimientos que no se no se incorporan de la misma manera entonces por ahí esto el videíto es una puerta de acceso pero no quita la necesidad de sentarse y leer entonces también digo son alumnos universitarios ¿no? también hay una cuota de silla de hora silla en que uno tiene que sentarse y leer y a veces pasa por ese lado por ahí esto que uno lo tiene lo piensa en transparentarlo con ellos y comunicarlo ¿no? plantearles esto plantearles la importancia de que ellos dediquen ciertas horas de lectura yo coincido bueno también el tipo de materia ¿no? decir de abogacía no hay manera yo les puedo o sea trabajamos con memes sí entendieron porque para hacer el meme tenían que entender de qué se trataba el tema pero pero no quita que después haya horas de sentarse y leer porque no uno va como estructurando los contenidos pero después la estructura digamos de la materia pero después los contenidos también coincido con vos que requieren de esa lectura son niveles de complejidad y de procesos cognitivos diferentes ¿no? también está muy marcado por el objeto de estudio y que tanto peso tiene la palabra escrita digamos ahí y bueno esta cuestión que tenemos en la universidad quedamos por sentado de que si indicamos hacer algo el alumno lo va a hacer en este caso una lectura bueno no lo damos más por sentado entonces con ese texto como pasa a veces en secundaria que me preguntan ¿pero se quedó con este texto ahí? ¿para empezar leíelo? además de leerlo bueno buscar la manera de hacer cosas con ese texto para ver si realmente lo leyeron y además si lo comprendieron porque ahí tenemos también se nos suma bueno hay que armar otro micro taller sobre esta cuestión de la lectura y dos micro relatos y todo eso ya toma nota Gabriela después a ver si sale para el segundo cuatro pero que tiene que ver un poco más con esos temas digamos que nos atraviesan también el tema de los niveles de contención lectora sobre todo los primeros ciclos de la carrera de las carreras que digamos también una dificultad con la que nos encontramos muchos en la docencia universitaria así que me parece que tiene que ver un poco con eso y que no nos deja de preocupar evidentemente pero sí en todas las disciplinas pero sí porque no implica tampoco no tiene relación directa con la cantidad de textos que damos o con la dificultad conceptual que tengan esos textos ¿no? es como una tendencia así que los estudiantes no lleguen a las clases sin haber leído lo que habíamos indicado así como y eso impide también esta mediación esta interacción en la que tanto estábamos hablando hoy porque también por ahí nosotros necesitamos tener una base en común para poder entablar otro tipo de actividades un poco más complejas o poder justamente actuar como mediadores como guías en los procesos de aprendizaje de los chicos así que bueno ahora sí vamos a ir cerrando porque se nos fue un montón el taller los habíamos comprometido para un poco menos de tiempo hacerle este día a Rodrigo yo les agradezco mucho si ustedes se fijan en los repositorios de UNL no hay muchos trabajos que tengan que ver con la relación entre educación y tecnologías sin embargo nosotros tenemos bueno en educación a distancia más de 20 años de tradición y entorno virtual también más o menos lo mismo y entorno virtual digamos como un quiebre cuando ya empezamos a incorporar un modelo de inclusión de tecnología en la enseñanza universitaria entonces bueno con todo lo que pasamos 2020-2021 el cambio y la resignificación de lo que es la virtualidad y el uso de los ambientes virtuales para cada una de las unidades académicas digamos que tenemos un montón de material para pensar a lo mejor si estamos haciendo una formación de posgrado sea en universidad o sea en otra casa de estudios amiga pensar digamos en capitalizar la práctica la experiencia que ya tenemos en estos temas y pensarlos como una posibilidad que también podemos desarrollar y no necesariamente optar siempre por temas que tengan que ver con la disciplina sino que tengan que ver con nuestro ser docente está bueno y pensarlo también en momentos donde podemos hacer tesis que tengan que ver con un corte más teórico como el caso de Rodrigo por ahí o cuestiones que tengan que ver como tesis de tipo más práctico como el diseño de propuestas o el diseño de proyectos o programas de carreras eso depende de la información que cada uno haga pero bueno queríamos darlo como no sé si como ejemplo pero sí como camino a seguir y como posibilidad de esta cuestión de pensar nuestras formaciones de posgrado en este sentido más allá de que no nos dediquemos todos al estudio puntual no seamos pedagogos ni expertos en el uso de tecnologías para la enseñanza así como nos puede servir para la formación ¿no? así que bueno muchas gracias especialmente Celeste y Rodrigo a los presentes acá hemos compartido el link a la lista de reproducción de donde va a quedar grabado este microtaller y donde están los que hicimos en las ediciones anteriores y también Vera les acaba de compartir el link de descripción a los próximos microtalleres que en este caso vamos a hacer a trabajar cada 15 días así que nos volvemos a encontrar el 16 de junio con una instancia donde va a estar bueno Ana Cerrudo que ahora nos está acompañando está ahí conectada sobre ciudadanía digital y juventud y adolescencia así que y bueno después pueden encontrar todo en la nota en el portal de UNLVir así que bueno quedamos en contacto muchas gracias y hasta pronto gracias 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 ¿Valencia?